¡Avaira Vitality! Avaira Vitality, les presento hoy la novedad máxima, para que a sus pacientes de Avaira les haga el upgrade al Avaira Vitality. Un lente superior con clase 1 de protección ultravioleta, el lente con el más alto contenido de agua entre todos los hidrogeles de silicona, con 55% de agua para mayor confort de los usuarios. Pregunte por este nuevo lente Avaira Vitality, preferido 15 a 1 sobre los otros lentes. Recuerde, Avaira Vitality, la gran novedad de Cooper Vision.